Ahora vamos a los quindichos Ahí están con las bocas, así que agarró para verlo No, pero ahí está Sí, pero las pobres rocas no las van a poner Vamos a sacar las sierras del río Lo dejamos acá y sacamos Lo he hecho ponerte ahí y Es lo que hacen Como ayer Bueno, deja prendida porque voy a joder la vaca Sí Ahí van las vaquitas Cerquita Y acá tenemos La placita Ahí van las vacas Las salen a hacer caminar un poco No se que hay una paga de monte acá en el árbol Esta belleza La casita hermosa ¿Dónde voy caminando? Vamos a ver Un mus Para las plantaciones Plantaciones de todo tipo Espinaca Tomates Lechuga Bueno, bárbaro El pilo Bueno, vamos Gran pino ahí Aquí La exposición de arados Y acá a la vuelta Había caballos con arados que usan variedad Para toda esta tierra, ¿no? Sol Siempre hay un palo ahí Debajo Los árboles para la sombra La cantidad de coníferas La variedad que hay Es impresionante Huerta 50 hectáreas 50 hectáreas Frutales y verduras Cebolla, oriota, zapalla Todo se consume aquí En este parque Ahora vamos a los quinchos Que es el barnillo aribal Los distintos pájaros, ¿eh? ¡Ah, qué divino!